Esa gata a mí me mata Cuando la miro se pone bellaca Mami tú me gustas Nos vamos de party Mami vuelve Que tú y yo nos queremos Mami tú y yo Otra noche por amor Mami vuelve Que tú y yo nos queremos Mami tú y yo Otra noche por amor Esa gata a mí me tiene loco Me encanta cuando la toco a poco a poco Se me sube un sofoco Y yo me la como con ese olorcito a coco Mami vuelve Que tú y yo nos queremos Mami tú y yo Otra noche por amor Mami vuelve Que tú y yo nos queremos Mami tú y yo Otra noche por amor Mami tú me tienes loco Te gusta cuando yo te toco Tu corazón y tu corazón y el mío combina Esta noche yo te llevo a la luna Por ti me ahogo en una laguna Quiero que tú seas mi señora Tu beso en una laguna Tu besos lo extraño a diario Tu beso en una laguna 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 Nuestro amor Nuestro amor es algo mágico Mami tú y yo Mami tú me gustas Mami tú me gustas Nos vamos de party Mami vuelve Que tú y yo nos queremos Mami tú y yo Otra noche por amor Mami tú y yo